hace calor el termómetro marca nuestra visita a este municipio los 23 grados centígrados al mediodía una nieve o helado no caería nada mal pero aquí los amantecados son una tradición la cual chicos y grandes disfrutan sin importar cuál sea el horario estamos en tepeaca aquí en el primer cuadro se lleva a cabo la feria del amantecado y del rodeo y no hablamos de toros a caballos el rodeo de repostería o galletitas con las cuales acompañan este lado que ya es tradición en esta zona porque esa tradición ya viene desde mi padre y de mis abuelos mi bisabuelo ya es una tradición de más de 100 años y es que hay helados y nieves de muchos sabores no es limón coco fresa vainilla entre otros los cuales refrescan el paladar de los visitantes pero que es el amantecado el amantecado es un helado artesanal que ya data desde la época de mi abuelo ya o ya soy la tercera generación ya soy nieta y ya somos igual hay ya bisnietos ya este pues ya es una tradición de muchos años atrás y es que el amantecado está elaborado de mantequilla y huevo los cuales los heladeros artesanales se elaboran en casa y saben que en esta época de semana santa y la temporada donde se vende sin embargo el amantecado no se puede degustar sin un rodeo o las galletitas tradicionales de esta época y de la zona tenemos de leche de vainilla esto le llama mucho la atención por el color esto es este rosquita le llamamos acá este es este ya está hecho con mantequilla huevo y leche y pues pues si todo bien lleva variable por si no más a veces la figura pero casi viene siendo la misma revoltura y es que las apasteladas la rebanada con gelatina y las adicionales galletas de figuritas hacen la combinación perfecta para que en esta época las personas acudan a tepeaca por un amantecado y también por su rodeo es ya una costumbre de años aquí en tepeaca y siempre que es semana santa se celebra y este se celebra esto con con nieve ya probó usted el amantecado ya como no todo está rico qué tal le pareció cuál es el sabor porque degustar un rico amantecado porque lleva huevo y lleva el amantecado venir a tepeaca y no sentarse a las mesas a degustar un amantecado cualquier nieve en esta temporada es para los habitantes un pecado como lo llaman ellos por lo que ellos saben que en esta semana santa es de ley degustar este lado tradicional la gente a ver un pastelito llegan cerca a la mesa cogen su pastelito se sientan y están su pastelito y su helado los vendedores de helado y amantecados estarán instalados hasta el próximo domingo esperándolos con los brazos abiertos además de que también los muéganos son una delicia originaria de tepeaca pero eso eso se lo cuenta en otra historia con imágenes de rica gonzález a maury jiménez mega noticias puebla